La crónica social, la prensa rosa, como le queramos llamar, y el cotilleo, ¿hay una línea muy fina o hay un abismo? Yo sabes qué pasa, que empecé en esto haciendo crónica social, que es una crítica de determinadas cosas que pasaban en la sociedad en la que había una serie de personajes. Yo recuerdo la época de Boyer y Isabel Preissler, de los Cortina, etc., donde se mezclaba mucho la política, la economía, los amores, los sentimientos, etc. A mí en esa época me interesaba muchísimo. Y es que ahora los personajes que hay ahora no me interesan nada. Pero no me interesan a mí, pero es que no hay nada que hayan hecho, porque dice, no han hecho nada, Isabel Preissler no ha hecho nada. Mire usted, sí, ha hecho una cosa muy importante, se ha casado con tres señores, cada cual de ellos más interesante. Porque Julio Iglesias es un gran cantante, también se lo ha ganado, el Marquer de Griñón es un hombre, no solo porque sea aristócrata, sino que es un hombre absolutamente encantador, que trabaja, que sus vinos, considerado en todas partes un hombre estupendo, y con Miguel Boyer, que ha sido la cabeza mejor amueblada de este país. Bueno, chapó, algo tendrá. Pero es que tú llamas a Isabel y se pone el teléfono, aunque te vaya a decir que no te concede la entrevista. Es que estos otros, encima de ser unos zafios, que no se ponen, todos tienen manager, no abren la boca si no se les paga, cuando un periodista se acerca, que tendrían que estarle besando los pies, porque gracias a los periodistas, ellos están donde están, le pegan un bufido. Es que es una cosa alucinante. Es la mala educación y los zafios. Es la exaltación de la mala educación y de los zafios. Y eso, pues para mí, la verdad es que lo veo porque no tengo relación prácticamente con ninguno de ellos y he logrado sobrevivir hasta ahora. O sea, que se puede vivir sin las Belénes Esteban, sin todos estos personajes, se puede vivir perfectamente, ejerciendo el periodismo. Nunca has tenido ningún inconveniente con la prensa rosa, ¿no has tenido...? No. ¿A ti no te ha tocado...? No, pero es que también hay que tener una norma, ¿eh? Yo no voy a un estreno y pozo. Me voy a un estreno y paso detrás de los fotógrafos y me pongo allí con ellos para ver cómo disparan. ¿Tú piensas que quién lo tienes porque se lo busca? Yo creo que mucha gente sí. O sea, lo que tú no puedes es abrir la puerta de tu intimidad. Y eso no significa que no puedes hablar de tus amores o de tus tal... Que no puedes abrir la intimidad. El querer ser una estrella ahora y dentro de cinco minutos, cuando vas con el carrito y el niño, ya no, ya no. Mire usted, ahora sí porque estoy promocionando unos jabones, pero dentro de cinco minutos ya no, ¿por qué no? Esa línea es dificilísima de trazar. Por ejemplo, tú has puesto antes el de Gina Loyo Brígida, ¿no? Decimos, bueno, Gina Loyo Brígida y este novio que tiene, Javier, conceden una exclusiva a Ola y evidentemente ya abren las puertas de su intimidad porque nadie sabíamos que este señor existía, no la sabía nadie. Y se van a casar y ya abren las puertas de su intimidad. Claro que es verdad que las abren y además han cobrado por eso, ¿no? Pero eso no nos da derecho a inventarnos historias sobre el señor, salvo que se puedan probar. Pero es cierto que este señor ha pasado de ser un señor, que le conocían cuatro vecinos, a ser un personaje público y está pagando las consecuencias de haber aparecido en el Ola. Yo creo que no, yo creo que no. Cuando tú vas a un estreno, evidentemente hay una serie de estrellas que van y que posan y que ya les dejan los trajes para que luzcan, etcétera, etcétera. Pero luego hay otros personajes, como son periodistas, que ahora son los periodistas más famosos que los propios famosos, que entonces se ponen igual que si fueran estrellas. No, mira, hay una persona con la que yo aprecio mucho y además he aprendido a respetarle, que es Jesús Mariñas. Jamás le he visto posar, jamás le he visto posar. Siempre va con su cámara, siempre le está trabajando, nunca se ha puesto en el famoso, siempre está en periodista. Y te podrá gustar o no, pero él siempre está ahí. Claro, si tú ya ahora, ahora sí porque voy monísima, pelo, traje de noche, ya soy, pues como Ana Belén. Pues mire, entonces ya pasa usted una barrera que luego le va a ser difícil recuperar el otro terreno. Es muy difícil moverse. En esa dualidad. Es muy difícil.